Soy de los Soy de los que piensa que si no hay pasión no va Aunque me arrepienta sigo igual Soy de esas personas que siempre lo va a intentar Aunque me lastime y cada vez me cueste mal Soy porque me hice cada golpe al corazón Cada cicatriz que me quedó Y porque nunca olvido que se puede estar peor Escribí con sangre esa última canción Porque no persigo esa estúpida razón De ya no seguir queriendo ser quien soy Soy la misma piedra en el zapato al caminar Esa que molesta y es difícil de aguantar Soy de hacerme cargo en mi manera de pensar Nunca me salió disimular Soy porque me hice en cada golpe al corazón Cada cicatriz que me quedó A ver usted, che Porque no persigo esa estúpida razón De ya no seguir queriendo ser quien soy Y porque nunca olvido que se puede estar peor Escribí con sangre esta última canción Porque no persigo esa estúpida razón De ya no seguir queriendo ser quien soy Ser quien soy Ser quien soy Ser quien soy Escribí con sangre esta última canción